Elecciones en Francia. Los franceses están a punto de elegir al nuevo presidente de la República Francesa. Ya son dos los candidatos que han conseguido pasar a la segunda vuelta. El primero de ellos es Emmanuel Macron que ha obtenido el 23,86% de los votos y le sigue Marine Le Pen con el 21,43% de los votos. Los siguientes en la lista son los franceses François Fillon y Jean-Luc Mélenchon que no han conseguido pasar a la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia de Francia. A lo largo de los años los dos, el presidente actual y Marine Le Pen han estado batallando por la presidencia de la República. En este gráfico se puede ver cómo Marine Le Pen le ha pisado los talones a lo largo de los meses en los sondeos a François Macron. Finalmente los dos han conseguido pasar a la segunda vuelta y será el próximo 24 de abril cuando los franceses elijan al nuevo presidente que ocupará el Consejo de Ministros en Francia.